¿Qué es la luna llena de la iluminación? Mis queridísimas tertulianas, tertulianos, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva charla de astrología evolutiva y cuántica que hoy va a enfocar en la luna llena en escorpio, en el eje tauro-escorpio, la luna de WESAC o WISAC, la luna de la iluminación. Y estamos llamados a esto en este evento que va a ser para mí más potente y más importante de todo este ciclo, de todo este 2022, sin duda el eclipse más fuerte de todos y por eso el trampolín que nos lleva a la posibilidad de poder seguir iluminando partes que nosotros ya sabemos profundamente que tenemos que soltar. Y que quizás muchas veces no vemos, por eso no sabemos, bueno, ¿y qué suelto? Bueno, pero yo vengo cambiando, ¿y qué me falta? ¿y a dónde tengo que ir? ¿y cómo lo tengo que hacer? Bueno, en este video te voy a explicar un poquitito de qué trata este momento, de qué trata este eclipse. Este es un eclipse lunar, venimos del eclipse parcial de Sol, ahora va a ser de la luna nueva en tauro, ahora va a ser la luna llena en escorpio. Y como les decía antes, Buda se iluminó en esta luna llena, por lo menos eso es lo que cuenta la historia. Y Buda quiere decir el iluminado, quiere decir aquel que desde, y todos conocemos la historia de Siddhartha Gautama, de ser un príncipe y decir, bueno, que es tener y estar rodeado de riqueza, de salud, de abundancia, él decía, hay algo acá que no me cierra. Esto no puede ser todo, había algo en su pulsar, como estamos sintiendo todos nosotros, que hay algo que no nos cierra. Y cuando nosotros empezamos a, cuando esto se empieza a pulsar desde nuestro corazón, nos lleva por lugares muy específicos y claros para que nosotros podamos abrir e integrar la dualidad. Y él fue en busca de eso, ¿no? Y vio la pobreza, y vio el dolor, y vio la muerte, y empezó a integrar vida y muerte. Decía, bueno, pero esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De qué trata todo esto? Y una luna llena en escorpio se iluminó y también trascendió Buda. Y Buda como referente, como hoy un montón de iluminados, y como espejo para todos nosotros en este momento de la humanidad. ¿Cómo, Mili? Sí, sí. En este momento de la humanidad, esto que en algunos lados se habla de ascensión, a la quinta D, de mayor vibración, bueno, estamos iluminándonos. No podemos hacerlo si no nos animamos primero a conectar con aquello que no veo en mí, con mi sombra, con aquello que está en mi inconsciente y que todos estamos trabajando para ver, para enfrentar, para iluminar, para descubrir, porque a veces ni siquiera sabemos qué está, en general no sabemos qué está ahí. Y eso muchas veces tiene que ver con enfrentar nuestros miedos, nuestros terrores, aquello que ya está podrido en nosotros, podrido desde que ya caducó, se cristalizó. Y esta luna llena y este eclipse, donde nos van a colocar a cada uno de nosotros es, bueno, ¿qué murió en vos? Y lo vamos a ver, porque la luna lo que va a hacer es iluminarse por completo nuestro subconsciente para mostrarnos eso que nos da terror, para mostrar eso que ya murió en nosotros, como cada luna llena. La luna nueva nos marcó un inicio, la luna llena vuelve a decirnos, ok, es un inicio, venís de un inicio, de algo que además necesitas ver para poder iluminar y para poder recuperar en vos partes que son tuyas y que cuando la podés ver y la podés integrar, no para descartar, sino para integrar, para abrazar, para no resistirte, te hace ser quien sos. No existe la luz sin oscuridad, no existe el día sin la noche, no existe... Estas supuestas dualidades son lo mismo. Y eso es lo que este eclipse va a intentar, va a intentar, no, nos va a mostrar a cada uno de nosotros. es el eclipse de la iluminación y es animarnos, animarnos a conectar con esa luz que somos. Muchas veces, no es a la oscuridad lo que le tememos, tememos. Muchas veces, lo que más, más tememos de todo es a nuestra propia luz, a nuestro propio poder, al entender quiénes somos verdaderamente. Y anoté algunas cosas que tienen que ver con esta luna llena en escorpio y con este eclipse. Lo primero es, el sol va a ser, va a estar en tauro 25 grados, la luna en escorpio, en oposición, por supuesto, a 25 grados también. Esto para algunos lugares, como decía antes, va a ser el 15, para algunos será el 15, últimas horas del 15 de mayo, para otros lugares va a ser primeras horas del 16 de mayo. y va a ser un momento, cada uno lo vivirá individualmente, pero que como vamos, y esto, en este proceso de tanta aceleración y de tanto trabajo interior que venimos haciendo, nos demos cuenta o no de incomodidades, bueno, es como, y lo decía en el video anterior, es como el máster, nada empieza y nada termina, no es que terminamos acá, pero si yo puedo seguir integrando, seguir subiendo mi vibración, seguir recuperando partes, entender que, que todo forma parte de mí, me potencia, que nada me limita, que todo es, como le pongo un turbo, cuando yo más puedo encontrar partes mías, como siempre digo en las cartas natales, cuando yo recupero mi Venus, mi Marte, mi Júpiter, mi Saturno, mi Luna, entiendo los dones que puede darme saliendo desde los apegos, bueno, empiezo a abrir cada vez más alas, y cuando a mí me dicen, bueno, pero yo soy Sol en Sagitario, Luna, en Tauro, y Ascendente en Virgo, ponele, ¿no? y digo, bueno, pero cada esto, vas a estar toda tu vida con esa carta, que se está moviendo, claramente, que los tránsitos aspectan y hacen mover, como esta luna llena nos mueve a todos en una casa, en un escenario particular, pero toda vos y todo tu mapa se va moviendo a un nuevo nivel, cuando nosotros sacamos como una capa de cebolla de lo que no sabíamos que éramos, la próxima capa de cebolla, la otra, o sea, eso que queda al descubierto mío, primero me potencia porque conozco más de mí, estoy iluminada, un poco más, ¿por qué? porque veo partes que antes no veía, y esto es lo que va a mostrar esta luna, tengo que animarme a saber, a animarme a con coraje, con valentía, desde mi propia aceptación, muchas veces vulnerabilidad, mirarme de manera completa, inclusive aquellas partes oscuras y podridas que me gustaría que no estuvieran ahí, que ya vi, bueno, están ahí, abrazalas porque forma parte de tu viaje en esta experiencia humana y porque te trajeron hasta acá, lo mismo que tu luz, esta luna y este eclipse, además de este, el sol, además de estar al lado de los nodos, porque por supuesto los eclipses suceden al lado de los nodos de la luna, es con este sol en Tauro, en Nodo Norte, en Tauro, que te dice, hay algo en tu propia valoración, en lo que es importante para vos, en tu propio amor, en la relación que tenés con vos misma o con vos mismo que abrazar, que recuperar, que iluminar y hay algo de lo caduco en vos, de lo vivido, inclusive no solamente en esta vida, de lo que probablemente venís arrastrando que te dicen animate a soltarlo, animate a hacer lo que sea para dejar de estar apegada a esa parte que crees te dio una identidad, que esa parte te trajo hasta acá y no es lo que sos, es el viaje que tuviste que hacer hasta acá y desde este presente seguimos, nosotros seguimos en esta experiencia ampliando nuestra conciencia ampliando la información que somos pero si sigo aferrada a una idea de lo que creo ser me estoy perdiendo desde este presente animarme a expandir mis alas habiendo soltado eso porque hay nuevos lugares que explorar estamos ascendiendo estamos yendo desde una nueva información desde un nuevo cuerpo desde una nueva mente desde nuevas emociones estamos animándonos a gestionar las emociones de una manera distinta como nunca antes lo hicimos y nuestro cerebro como máquina cuántica receptora de la matriz cuántica está trayéndonos información para que hagamos este movimiento pero tenemos que animarnos a sacar las mochilas que seguimos sosteniendo ¿para qué? para seguir el viaje y en esta en este en este proceso es animarte a creer en tu propia iluminación animarte a sentirte un iluminado una iluminada que aquello que lograron otros integrando las dualidades integrando los opuestos dándonos cuenta que lo femenino y lo masculino en mí es lo mismo con dos polaridades que la luz y la oscuridad son lo mismo forman parte de la belleza del diamante infinito que soy y desde este lugar desde esa posibilidad que que este viaje del cielo está acelerando en cada uno de nosotros por supuesto que podemos sentirnos muy incómodos y de hecho bienvenida a la incomodidad porque si es incómodo quiere decir que es por ahí yo siempre digo me digo a mí misma por supuesto y esto cada uno lo pasará por su propio filtro porque yo no tengo la verdad para nada cada uno tiene su propia verdad y vamos haciendo este viaje cada uno individualmente y al mismo tiempo en red pero me gusta compartirles mi verdad mi verdad solo por hoy porque mañana la puedo cambiar y de hecho en este momento de mi vida trato de cambiar todo el tiempo si hay algo que este Buda que esta luna de Wessak y de Wissak nos conecta con es con la impermanencia con el cambio con hacerte una imagen de quien crees ser y sentí que viene un viento o una ola y lo borra y volvete a construir como hacen los budistas cuando arman esos mandalas maravillosos hermosísimos y al mismo tiempo al instante que lo terminan lo desarman ¿por qué? todo es efímero todo es impermanente todo cambia si en este momento de la historia sé que estoy ascendiendo cambiando a una velocidad nunca antes vista o sentida por mí por lo menos en mi propio proceso por eso me es muy difícil y lo comentaba la semana pasada en un vivo por Instagram en MililayOK que decía ¿qué querés hacer? y la verdad que no sé es muy difícil porque aparte cuando quiero algo y me permito ponerlo en revisión porque como esto está todo tan acelerado y el proceso es tan particular en esto de estar conectados aquí y ahora con lo que sucede que mañana es otro día cambió entonces organicé algo de acá un mes y ya no sé si estoy para hacer lo que organicé un mes anterior entonces esto de la impermanencia es estar conectada con tu sentir con tu corazón y al mismo tiempo con tu mente con la observación de esta mente búdica crística también que me lleva a ok ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿hacia dónde estoy yendo? ¿quién estoy siendo? ¿cuáles son mis miedos? ¿qué es lo que tengo que iluminar para animarme a abrazar primero agradecer y soltar? estoy conectada con esta luna y con este eclipse que se viene el 15 y 16 de mayo como un momento como un mega portal estamos llamados a iluminarnos a iluminar una gran parte con esa maravillosa luz que está que refleja la luna del sol de nuestra conciencia y Buda nos dio y nos da a todos la posibilidad de ir hacia adentro para abrir eso que tenemos que iluminar para verlo que generalmente son cosas que bueno que tenemos que ver para poder integrar esta luna y a 25 grados de escorpio lo que te dice es animate a iluminar esos miedos esos terrores animate a deconstruirte animate a morir a quien creíste ser hasta ahora porque cuando te animes a morir instantáneamente aparece la vida ¿sí? y si yo entiendo que vida muerte es lo mismo bueno me estoy ubicando en un nuevo lugar de este viaje de conciencia con este traje humano el Plutón en Capricornio por supuesto Plutón va a estar en Trígono al Sol al Nodo y va a estar en Sextil a la Luna ¿qué quiero decir con Plutón? Plutón nos conecta con esta muerte con esta transformación y con nuestra propia potencia Plutón Trígono al Sol te dice vos sos un poder infinito y tenés que recuperarlo ¿cómo? enfrentándote a tus miedos el primero de ellos a la muerte a deconstruirte a dejar de ser quien crees ser todo lo que te había dado sustentabilidad y vida soltarlo un título una relación un bien material este los cuentos que nos contamos ¿por qué? porque si yo me animo a morir a todos esos cuentos que me conté empieza a aparecer dentro de esa la potencia que me vuelve a colocar en un lugar nuevo de mí de nueva vida el Sol en Tauro en Trígono este Plutón en Capricornio el Sol en Tauro te dice hay una nueva manera de estar en la vida hay una nueva manera de gozar la vida hay una manera de conectar con la tierra hay un nuevo modo de relacionarte con tu cuerpo y por ende con tu experiencia como humana o como humano hay una nueva forma porque al entender que no éramos lo que creíamos ser que todo está cambiando muy rápidamente al mismo tiempo abriéndose información de adentro que decimos ok y literalmente poder es magia interna nos damos cuenta que uy tengo que ir hacia otro lado y a veces porque quiero retener algo me quedo apegada y eso me genera dolor porque ya no soy esa o ese entonces este Plutón nos da esta fuerza desde la conciencia para poder morir a eso que creímos ser y seguir el viaje y en Sextila la luna te dice ok eso inclusive si vos podés deconstruirte desde este terror que te da y de esta inseguridad que te da el saber que se mueve el piso de toda la estructura que construiste bien animate a hacer a estar a sentirte como arriba de una tabla de surf arriba del agua que se mueve para todos lados si estás muy pendiente de donde poner una pierna o la otra o de cómo poner tu cuerpo y te vas a caer si te dejas llevar si te animas a soltar la mente y entender que hay una fuerza una energía superior que te está guiando que es esa hola bueno podrás caerte un par de veces cuando metas la mente egoica pero te vas a levantar y va a haber una confianza que te empuja y quien empuja sos vos misma la que se está empujando o vos mismo al mismo tiempo y les hablé de estructura Saturno a 24 grados de acuario va a estar en cuadratura a un grado a ese sol y a esa luna diciéndonos nueva estructura nuevo cuerpo nueva nueva forma primero ese sol cuadratura Saturno es una nueva forma de relacionarnos con el cuerpo una nueva manera de entender el cuerpo nuestro cuerpo está cambiando necesita otra forma de nos empieza a pedir otras cosas otra alimentación por eso todos estamos cambiando la forma de alimentarnos estamos conectando de otra manera estamos escuchando a nuestro cuerpo y muchas veces viene ese escuchar en los sueños o con algo que intuyo o algo que empiezo a sentir entonces es animate a conectar con ese mensajero que es el cuerpo hoy estaba leyendo un libro Iniciación se llama el libro que decía esto cuando nosotros inhalamos y exhalamos es decir cuando respiramos creemos que es el cuerpo lo que hace eso que son nuestros pulmones la nariz bueno no es la conciencia que se está respirando a sí misma y el traje es el cuerpo pero es la conciencia misma la que está viviéndose la parte de Dios es este Dios estas diosas que somos que tenemos este traje lo que pasa es que hicimos del traje de nuestro cuerpo de nuestras emociones de nuestra mente como que es algo separado a esa conciencia en realidad lo que existe es la conciencia el espíritu que somos la parte de Dios que somos sabía que este entendía y se está viviendo una tormenta estoy en un lugar de tormenta en este momento por eso lo hice acá y con viento y pido disculpas para aquellos que no escuchen bien pero no quería dejar de hacer esto porque iba a meter la astrología como como lo que hago como un puente para contarles por donde vamos a estar atravesando para contarles esto de Saturno que nos sigue empujando y a veces lo sentimos difícil lo sentimos como inconveniente como no como rígido de estructurarnos en algo nuevo y la conciencia te dice nuevo cuerpo nueva forma de estar en la vida hay que hacerlo y hay que animarnos a cambiar todo a conectarnos en esta impermanencia que va a estar latente en estos días muy fuerte animate a dejar de poner poner en pausa quien crees ser todos los conceptos que te dijiste los lugares lo mismo que les dije el video anterior al mismo tiempo Marte y Neptuno están en conjunción en Pisces y esta guerrera espiritual este guerrero espiritual que nos conecta con todas las respuestas internas las respuestas que están en nuestro ADN que están en cada célula en cada una de las células está toda la información anímate a conectar con el vacío para escuchar esto que tus células como espíritu que cada el espíritu está en cada una de esas células tienen para decirte tienen toda esa información cuántica que está en los soles que están las estrellas que está en cada uno de los planetas y que está en cada uno de nosotros en cada una de las células está la información de la totalidad para eso tengo que animarme a ponerle pausa a ponerle este a poner en duda todo lo que creo saber de mí todo lo que creo saber del mundo todo inclusive lo que creo saber del mundo que creo muy bello bueno y verdadero calco terminó estamos haciendo otra cosa como humanos se abrieron los tiempos estamos uniendo a una información superior y me estoy mojando porque está lloviendo así que los elementos el viento que escuchan el agua la lluvia el sol que está por ahí atrás también haciendo y emanando la arena conecten con eso porque ahí está también toda la información de todo lo que sos y de todo lo que somos Júpiter en Aries que también fue esta semana la búsqueda de sentido tu guerrera ir hacia donde vos querés porque esto no hay un lugar ¿qué querés? ¿cuál es tu sentido? ¿qué te hace sonreír? desde esta que sos ahora no la que fuiste ayer no la que te contaron o la que creíste ¿qué querés hacer hoy? ¿qué te expande? ¿qué te da alegría? animate a ser abundante y animate a confiar en vos animate a ser tu propia maestra porque todo este fuego ariano conecta con eso te da esta potencia para que vayas hacia donde tenés que ir acordaste ir hacia un lugar específico y eso es lo que estamos haciendo todos nos demos cuenta o no corazones voy a frenar este video porque seguramente con este viento se está escuchando muy poco les deseo que tengan un gran día de luna llena que los ilumine que los bañe que los moje que les abra el corazón por más incomodidad que sientan sepan que la incomodidad forma parte de esto de animarnos a enfrentarnos a nuestros miedos a las incomodidades y aquello que creímos tan firmemente los y las abrazo a todos y gracias por estar ahí gracias también a estos elementos que están haciendo esto en este gran momento que estén muy bien a las CC por Antarctica Films Argentina